Hola, buenas noches, bienvenido, bienvenida, bienvenide una vez más a la noche de cuentos con Dorian. Hace tiempo que no traíamos esta sección y bueno, todo depende de qué tanto esté de vistas, qué tanto esté de likes, cosas así. Bueno, es lo como me decido yo si seguir trayéndola o no. Así que si te gusta, te agradecería mucho que la compartieras con tus amigos y pues así, pues que por lo menos tenga más vistas, ¿no? Ya vamos a dar intento de que siga creciendo esta sección y si te gusta, pues por lo menos ayúdanos de esa forma a seguir llegando a más Lidl's, ¿verdad? Bueno, esta noche traemos un episodio diferente, es un cuentito de terror, no te preocupes, no vas a mojar tus pañales, bueno, a menos que quieras, ¿verdad? Pero es un cuento pues un poquito de terror, sí, pero todo bajo control, ¿sí? Todo terminará bien, te lo prometo. Se llama La Linterna Mágica y aquí viene. Diego era un niño que todavía usaba pañales por la noche, porque mojaba la cama. Sus padres le habían comprado un colchón nuevo y le habían puesto unas sábanas con dibujos de superhéroes. Le decían que era un niño valiente y que pronto dejaría de necesitar los pañales. La Linterna Mágica Lentamente a la luz, era una especie de perro gigante, con el pelo negro y elizado, las garras afiladas y los dientes llenos de baba. Diego sintió un escalofrío y se mojó el pañal. Hola Diego, soy el monstruo debajo de tu cama, vengo a buscarte, dijo la criatura con una voz ronca. ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Qué quieres? Preguntó Diego. Soy el monstruo debajo de tu cama, el que te hace sentir miedo cada noche, el que te va a devorar. No, por favor, no me hagas daño, déjame en paz, suplicó Diego. No puedo dejarte en paz, tengo hambre y tú eres mi cena. No, yo no quiero ser tu cena, yo quiero ser tu amigo, mintió Diego en un intento de convencer al monstruo para que lo dejara en paz. Ya casi podía sentir como su pañal se calentaba por culpa de que empezaba a hacerse pipí del miedo. ¿Mi amigo? ¿Qué clase de amigo eres tú? Un amigo bueno, el mejor de todos los amigos. No me interesa tu amistad, solo quiero, solo me interesa comerte. Por favor, no seas malo, podemos ser amigos, podemos jugar juntos. ¿Jugar? ¿A qué quieres jugar? A lo que tú quieras, a las cartas, al ajedrez, al escondite. Ah, al escondite, eso suena interesante. Sí, sí, es muy divertido, yo me escondo y tú me buscas, ¿qué te parece? De acuerdo, juguemos al escondite, pero si te encuentro, te comeré. Vale, vale, pero si no me encuentras, me dejarás en paz. Trato hecho, empieza tú el escondite. Diego aprovechó la distracción del monstruo y salió corriendo hacia el armario. Entró dentro y cerró la puerta con cuidado. Esperó unos minutos y escuchó los pasos del monstruo por la casa. Diego, Diego, ¿dónde estás? Te voy a encontrar, te voy a comer. Diego se tapó la boca para no hacer ruido. Se abrazó a su sitio de peluche y pues murmuró para que el monstruo no lo encontrara. Pasaron unos minutos más y el monstruo seguía buscando a Diego por toda la casa. Diego, Diego, sal de tu escondite. No seas un cobarde. Diego empezó a sentirse más tranquilo y seguro. Pensó que el monstruo era tonto y que no lo iba a encontrar nunca. Se le ocurrió una idea para liberarse de él para siempre. Se quedó quieto en el armario, tratando de no hacer ruido. No podía oír los pasos del monstruo por el pasillo, acercándose cada vez más a su habitación. El corazón le latía con fuerza y el sudor le empapaba la frente. ¿Cómo iba a escapar de esa pesadilla que la atormentaba cada noche? ¿Qué podía hacer para vencer al monstruo y dormir tranquilo de una vez por todas? Se le ocurrió una idea. Recordó que en su mochila tenía una linterna que le había regalado su abuelo. Era una linterna especial, que podía proyectar diferentes formas y colores con solo girar un botón. Su abuelo le había dicho que era una linterna mágica, que podía crear cualquier cosa que él imaginara. Diego nunca le había reído, pero ahora estaba dispuesto a probarlo. Sacó la linterna de la mochila y la encendió. Giró el botón hasta que apareció una forma de un dragón rojo en la pared del armario. Diego se concentró y trató de imaginar que el dragón era real, que podía salir de la pared y ayudarlo contra el monstruo. Para su sorpresa, el dragón empezó a moverse por la pared y a emitir un rugido. El niño sintió una lada de esperanza y se armó de valor. Abrió la puerta del armario y salió corriendo hacia el monstruo, que estaba parado en la entrada de su habitación. El monstruo era grande y feo, con garras afiladas y colmillos salientes. Tenía ese aspecto de perro deforme y malvado, y esos ojos amarillos brillantes que lo acosaban. Diego le gritó, ¡Vete de aquí! ¡Déjame en paz! ¡No te tengo miedo! El monstruo se burló y avanzó hacia él con intención de atraparlo. Pero entonces, el dragón salió de la pared y se interpuso entre ellos. El dragón era más grande y más fuerte que el monstruo, y tiene una cola larga y escamosa que podía usar como un látigo. El dragón sopló fuego por la boca y quemó al monstruo, que soltó un alarido de dolor. Diego se aprovechó la distracción y corrió hacia la puerta de su habitación. Saltó por el pasillo y buscó a sus padres. Los encontró en su cama, dormidos, y los despertó. Les contó lo que había pasado. Sus padres lo abrazaron y lo consolaron, diciéndole que todo había sido un sueño, que no había ningún monstruo ni ningún dragón. Pero el niño sabía que eso no era cierto. Sabía que había vencido al monstruo gracias a su linterna mágica y a su amigo dragón. Sabía que esa noche iba a poder dormir sin miedo, porque tenía un protector que lo cuidaba desde la pared, y sí, quizás aún iba a despertar con sus pañales mojados, algunas veces. Pero al menos, ya no por culpa de ningún monstruo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así que bueno, pues ahí quedó el cuento. Yo espero que les haya gustado. Un poco, pues sí, salió de los pelos y así. Un poco extraño, ¿verdad? Pero al mismo tiempo divertido. Fue un cuento que hice rápido, así que tampoco me pidan muchas cosas, ¿verdad? Pero yo espero lo hayan disfrutado igual. Así que buenas noches, espero que estén calientitos en su cama, con su pañal. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.